Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta tortilla de pimiento tricolor. Vamos a picar toda la verdura en juliana, a excepción del calabacín que una vez que lo peleemos lo vamos a cortar en rodaje. Añadimos la verdura a la sartén con un poquitín de aceite, le añadimos la sal que va a llevar ya todo lo que es la tortilla en sí y lo que vamos a esperar ahora es a que se haga la verdura, que se enternezca. Una vez que la tengamos tierna la dejamos que se enfríe un poco y vamos a batir los huevos, la media docena de huevos y a continuación le vamos a añadir la verdura ya frita. Y vamos a proceder a hacer la tortilla que no creo que haya que dar muchas explicaciones de cómo se hace una tortilla. Aquí la tenemos ya hecha. Música 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 Música